El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul, el espacio en Blue TV. Y bueno, pues, ha llamado mucho la atención, mucho, la iniciativa migratoria del presidente Barack Obama. Iniciativa ejecutiva, escucha toda clase de comentarios. Creo que es lo más audaz que se ha hecho en los últimos años. De verdad, lo más audaz que se ha hecho en los últimos años. Pero, ojo, no está exento de riesgo y obviamente tiene como telón de fondo un pulso, pero no cualquier pulso, un verdadero pulso entre el presidente de los Estados Unidos y el Congreso. Ya no nada más una sola cámara de representantes, todo el Congreso, en virtud de que, como ustedes saben, los republicanos llevaron ambas cámaras en las recientes elecciones de midterm. Bueno, pues, ¿por qué es muy audaz? Bueno, es muy audaz porque es una medida ejecutiva. No pasa por el rasero de las cámaras. Simplemente, básicamente, para que todo el mundo lo entendamos, se trata de dejar de hacer. Es decir, como el propio presidente lo dijo, vamos a dejar de deportar a las familias. No nos vamos a concentrar en las familias. Nos vamos a concentrar ejecutivamente en los criminales, no en las familias. Esto parte de un principio básico, que si Estados Unidos no lo entiende y los republicanos no lo entienden, vamos a estar super archivos de contrafritos. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Migrar no es igual a realizar actividades criminales. No tener papeles y ser un indocumentado no quiere decir ser un criminal. Entonces, la administración de Obama, lo que le queda, dos años, se va a concentrar solo en los criminales y no en las familias. Y sí, podrán acceder a algo parecido, como él le llamó, un permiso temporal a quienes reúnan los siguientes requisitos. O sea, que no tengan antecedentes penales, que hayan vivido en Estados Unidos en los últimos cinco años, que paguen impuestos y sus respectivas multas y recargos y que, en definitiva, pues se acoplen a la vida norteamericana de manera normal. Y entonces, se les otorgaría un permiso temporal y no serían deportados. Y uno de los datos específicos es que tengan hijos en los Estados Unidos. Esta medida va dirigida a las personas que tienen hijos ya en los Estados Unidos y que son estadounidenses y que son ciudadanos estadounidenses y residentes de este país. Y que, por lo tanto, estamos hablando de cinco millones de personas. A esas personas no se les va a tocar. Esas personas pueden estar tranquilas. Pero ahí vienen los peros. Ahí vienen los riesgos. Por lo menos los próximos dos años. Pero nuestra pregunta es, ¿y después de los dos años qué? Ya dejen ustedes los otros seis millones de personas. Porque, déjenme decirles que los inmigrantes hispanos aproximadamente hay como 11 millones sin papeles. Los otros seis, pues quién sabe. Pero los otros cinco, que pueden estar tranquilos en los próximos dos años, ¿a qué problema va a venir? Si viene otro presidente, por ejemplo, un republicano. Como es una medida ejecutiva, pues también depende del presidente. Y si el presidente llega y dice esto que hizo mi ansesor, no me gustó, toma y lo echa para atrás. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que entonces esa seguridad y esa certeza jurídica ya no la tendrían. Idealmente es pasar una ley. Los republicanos no se vinieron a pasar una ley. Y si no lo hicieron teniendo solamente una de las cámaras, no lo van a hacer teniendo dos cámaras y teniendo todo el poder del Congreso encima del presidente de los Estados Unidos. La verdad es que no lo van a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que veremos un choque entre demócratas y republicanos. La primera prueba de ello es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que salió Chuck Hagel, precisamente por ser el único republicano y seguramente bajo la presión de su propio partido. No me refiero a una confronta de él directamente, pero seguramente por su propio partido. Y en los próximos dos años vamos a ver. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Una de las esperanzas es que el próximo presidente, no importa que sea republicano o demócrata, vea que los hispanos ya son 50 millones y que constituyen la primera minoría de ese país y que tienen una fuerza electoral que no tiene precedente en toda la historia. Hasta un republicano validece cuando le hablan de votos. Esto podría ser una esperanza. Y la otra. En México, nuestra segunda fuente de visas, a pesar de todos los pesares, siguen siendo las remesas de los migrantes. Y estas, siendo legales, van a repuntar. Comentó para Blue Report. Sí, lo digo hasta eso. El Reborn. El mundo desde México.